Yo nunca me acuerdo de mis padres de alguna manera pensando en ellos, sino cada uno era pensar en el otro y en los demás, en los hijos, en los amigos. Yo veía el ambiente que había en esa familia y yo de hecho iba cogiendo cosas porque el día de mañana mi familia fuera como la de ellos. El amor de Dios es más fácil entenderlo cuando se ha tenido el amor de un padre y de una madre. Ellos eran una casa normal con ocho hijos, pues fíjese, para vestirlos, que les pongo, que les compro. Mi padre tenía unos detalles increíbles con mi madre, es que le tenía loca. Y ellos tenían su rato semanal de estar solos juntos, que nunca dejaron. En los momentos fáciles y las dificultades, porque vi dificultades también en casa. Veías cómo se miraban, después de 40 años de matrimonio, que podían tenerlo. Y una vez incluso me llamó la atención, y eso ya era más bien al final de su vida, un día en que mi padre me dijo, yo no sé si en el mundo habrá gente tan felices como nosotros, más me parece imposible. Y un día en que mi padre me dijo, yo no sé si en el mundo habrá gente tan felices como nosotros.